¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Card, G2A Pay. Y además, si compráis las skins con Trello, se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, feliz lunes a todos. Espero de corazón que paséis una excelente semana. Vamos al lío. Primer clip, un Ace ACZ con un solo cargador. Creo que en mi vida no he visto nada similar. Ya lleva 4 kills. Se hace la quinta. No sabéis lo complicado que es esto. Una monstruosidad como primer clip. Y ahora vamos con el segundo que dice, a veces simplemente tienes un buen día. Vamos a ver qué es lo que hace aquí nuestro compañero. Situación de 1 para 2. Se hace el primero. Un tiro muy difícil ese de Pip. O sea, solo se le ve la cabeza. ¿Cómo? ¿What? Una situación 1 para 1 que hace ese tiro. Claro, se estaba escondiendo porque no había tiempo. Me acabo de fijar. Buenardo. Buenardo ese tiro. Vale, simple cerrando la partida. Vamos a ver lo que hace el animal. Ahí tenemos al primero. Pero one tap no. El CSGO para simple es muy fácil. Es muy, muy fácil. Ahora vamos a ver un Ace a Deagle. Vamos a ver. Se hace el primero de rampa. Segundo. La gente quiere pasar a Tetris. Como veis, van uno por uno. ¿Para qué vamos a salir todos a la vez? Uno por uno. Y así nos llevamos todos la hostia. El suelo estaba fregado. Y todos se han resbalado. Ahora vamos a ver un Ace en 5 segundos con la Zeus. Scout y P250. O sea, tiene todo un poco. Se hace el segundo. Se hace la P250. Joder. Joder. Y con eso cierra la partida. Menuda barbaridad. O sea, el vídeo de hoy es flipante. Vamos a ver ahora la perspectiva de una persona que va a recibir un Oscope a través del mapa. Vamos a ver. Ahí se la lleva. Hemos visto a alguien volando. Y ahora supongo que tendremos el clip. Efectivamente. Es que realmente no ves nada, ¿eh? O sea, qué dolor. Esto duele mucho a las cosas que van a recibir un tiro así. Y ahora vamos con el primer clip competitivo, en este caso, de Gambit. Por cierto, deciros una cosa. Mañana voy a subir vídeo de la IEM. Momento más gracioso. Mayores fails. Y también subiré mejores jugadas, ¿vale? Por eso en esta sección me han dicho los moderadores que no vamos a poner tantos clips de esta IEM, ¿vale? Porque después a lo largo de la semana tendréis contenido para aburrir. Ahora vamos a ver un Ace con la Scout. Ojo al tejo. Vamos a ver cómo lo... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? El puto Call of Duty Advanced Warfare. ¿Cómo que saltando mete dos headshots? Se hace al cuarto y al quinto. ¡Hostias! ¡Hostias! El primer y segundo tiro lo quiero volver. A ver, solo vamos a repetir esos. ¿Qué es esto? ¡Hostia puta! En fin. Bueno, vamos a ver a una persona haciendo un Backward en la zona de ventilación. Vamos, el salto, como veis, de espaldas. Y ahí se lleva la hostia. Vamos a ver cómo lo hace. Esto es chunguísimo, ¿eh? Si de frente ya duele de lo difícil que es. ¡Ah, qué puta locura! Es muy complicado hacerse eso. Y último clip. Antes de pasar a la segunda sección, vamos a ver cómo ha ocurrido algo. Vale, uno para tres. Tiene un VP. Bomba plantada. No se lo hace. Tampoco. Veo carencias. Matar primero de los scops. Ya sé cómo va a acabar eso todo los scops, ¿no? ¿Para qué poner la mira cuando funciona tan bien sin el scop? En fin, chicos y chicas, toca el turno de ir a la segunda sección. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Vamos al lío. Primer clip de esta segunda sección. En este caso vemos a alguien con la mag en esta bomba de B de caché. Se queda el AK flotando. Como veis, no sé cómo se está sosteniendo. Entra el tercero, entra el cuarto y el AK sigue. En fin. Contra el strike, que tampoco. ¿Alguna vez habéis visto esto en CSGO? Vamos a verlo. ¿Oye? ¿Oye? Bueno, o sea, a ver. Vamos a ver la perspectiva del CT. Es un buen Rambus las cosas como son. Me imagino a este tío diciendo, pero vamos a ver a cuántos disparos que está pasando aquí. Un día clásico en banana. Vamos a ver. Cómo la van a liar. No, hombre, no. ¿Para qué? ¡No! Parece que va con el otro equipo. Así que esto le ha pasado a mi amigo. Por favor, Valve fixea. A ver. Si se hace alguno, me descojono las cosas como son. Por favor, que se haga alguien así. Sería brutal. Es imposible. Ahora, al menos, oye, te han matado y has vuelto a la normalidad. He encontrado esto en Inferno. Está bastante bien. Vamos a ver. ¡Uh! No tenía ni idea. Y por otro lado también. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hostia, pues este es un spot muy jodido, chavales. Es que fijaros, eh. O sea, no se ve absolutamente nada. Pues nada, otra cosilla que habéis aprendido en el día de hoy. Así que nada más. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 Gracias.